y ahora 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 a malo eso si tenía espacio igual los otros tiros que y pues y hoy de 5 es que decidimos desde 6 para que tenga más chance de jugar todo no hay chance de sí se quema y crees que eso se va pues que no anda la lente Bueno, o sea que vos vas a jugar con lento ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es mi papá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Guármalo! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Échete! ¡Tírenlo, tírenlo! ¡Eso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Yee! ¡La gorra! ¡La gorra! ¡La gorra! ¡La gorra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! y diablo la gata ronca tranquilo a ver si vamos a 5 0 momento vaya a vino la ayuda de la chica de ella a la casa el carro no sé en qué la posibilidad es algo estandio o muero bien fíjate bien muero no te puedo decir aquí tranquilo hilo el balón pegaditos hilos pegaditos porque es rápido bien bien también claro papá claro yo soy buen buen camarógrafo cuando iba la chica en camarógrafo ahora portero agárrala codaje 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 uy 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 bien bien vamos 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 tranquilo es el entrambes de henry tranquilo henry 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 no 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 para ellos pedido y lo que anda porque está feliz porque el tiempo a henry es que escuchamos y lo ahorita ahorita henry ha hecho tres faltas y ha perdido dicen que porque no andan los lentes es que la pata le dio a tom faltó un faltó un loco está jodido papá y la manteca no hay arqueros no hay que lo pierde para la valla suya el más calmado todo en el espacio y arrastrado ¡Suscríbete al canal! 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 Tira esquina, tira esquina, tira esquina. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Amalia, que cortado. Chele, chele, chele. Calma la. Chus. Pedí cambio por Gilo. Gilo, Gilo. Cambio. Pedilo, 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 pedilo. Se salió Gilo y el chele. Salió Gilo y el chele. Gilo y el chele. Gilo y el chele. Ah, chele también. Lo puso, no. No, no, se salió también el chele. Es que fue muy agresiva, falta. No, pero no importa. No importa. No importa, por la maría salen, pues. Yo pensé que la roja nomas. No importa, no importa ni el que salen. Sí, 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 sí. Pas au 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 au. Vamos. Vamos a andar ante auf siehtiżukiwanao. A團 mrkara Derek I Bharat Ya está, bueno, Then, yo creo que la hona demasiada, no, au.